Hoy les voy a contar una historia bastante particular. Todos hemos escuchado hablar de Quintín Lame, pero son muy pocos los que conocen su historia. Para la mayoría de los colombianos, Quintín Lame es el nombre de una guerrilla del Cauca que estuvo activa durante siete años, pero detrás está la vida de un hombre muy importante, especialmente para su gente. Quintín Lame fue reclutado por los conservadores para combatir en la Guerra de los Mil Días y enviado a Panamá y fue allí donde recibió el impulso que marcó su vida como revolucionario. Después combatió durante el periodo conocido en Colombia como la violencia, pero esa vez jugó un papel muy, pero muy distinto en el conflicto. Quintín Lame fue también escritor y escribió varias obras. Quédate hasta el final para que conozcas la vida de este hombre y cómo fue el propio establecimiento el que lo convirtió en un revolucionario. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Tal y como les dije, para la mayoría de los colombianos, Quintín Lame es un grupo guerrillero, pero detrás de este nombre está la historia de un indígena que es parte de la historia alternativa de Colombia, de esa historia que casi no se enseña, por lo que muy poco o nada se conoce. Pero que el periódico El Tiempo la destacó en una obra que publicó sobre el bicentenario de nuestra independencia, historia que ha sido recogida por varios medios internacionales, entre ellos uno que yo considero imparcial, como es la BBC de Londres. Manuel Quintín Lame Chantre nació en Popayán, Colombia, en 1880 y murió en el Tolima, también en Colombia, en 1967. Fue un líder indígena, un guerrero que combatió en la Guerra de los Mil Días y después durante la época conocida como la violencia, aunque francamente no sabría decir cuándo no hubo violencia en Colombia, al menos durante el siglo XX. Pero ajá, así se conoce ese periodo de la violencia bipartidista que va desde el asesinato de Gaitán en 1948 hasta el inicio del Frente Nacional en 1958. Pero durante esa violencia bipartidista, Quintín Lame luchó en defensa de los pueblos indígenas. Su padre era de la etnia naza y su madre del pueblo polindara. Tuvieron seis hijos. Sus padres fueron terrasgueros en una hacienda del Cauca. La terrasguería fue una forma de explotar la tierra y de paso a los indígenas del Cauca, mediante la que el indígena cultivaba una parcela que era de propiedad de un hacendado y a cambio tenía que trabajarle gratis algunos días de la semana. Esta práctica claramente medieval se acabó cuando cambió la legislación laboral colombiana, que si bien hoy ya no existe, se mantienen conflictos con los indígenas porque ellos buscan la restitución de lo que consideran sus tierras ancestrales, de las que fueron despojados por los conquistadores españoles cuando ellos llegaron a estas tierras. Porque lo cierto es que ellos eran dueños de todas las tierras, pero cuando llegaron los españoles, las repartieron, pero solo entre los blancos. Lisenia, la hermana de Quintín, que era muda, fue violada en la guerra de 1885, o sea, en el siglo XIX. Su hermano Feliciano fue asesinado en la guerra de los Mil Días por los liberales, por lo que en 1901, durante esa misma guerra de los Mil Días, Quintín Lame fue reclutado y se vinculó al ejército conservador, que era el gobernista, y lo mandaron a combatir en Panamá, cuando eso tenía 21 años. Esa fue la última guerra civil entre los dos partidos políticos tradicionales de Colombia, cuando estos eran aparatos militares que defendían sus tesis con las armas. Estando en Panamá, el joven Quintín conoció sobre las luchas del general Victoriano Lorenzo, otro indígena como él, que defendía los derechos de los campesinos e indígenas del Istmo, aunque nunca lo conoció personalmente, y a pesar de estar combatiendo en bandos enfrentados, Quintín quedó impactado con sus historias, que fueron una gran influencia para él. Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y general revolucionario colombiano, reconocido por su participación en la Guerra de los Mil Días en el Istmo de Panamá, cuando Panamá hacía parte de Colombia. Durante la Guerra de los Mil Días, el general Lorenzo combatió al lado de los liberales, pero después de firmada la paz, en 1902, fue capturado y ejecutado. Y como generalmente todos los honores son póstumos, seis décadas después, la Asamblea Nacional de Panamá lo declaró héroe nacional. Como ven, este fue el general Victoriano Lorenzo, de quien se dice que fue la gran influencia de Quintín Lama. Quintín hablaba español y la lengua nasa. Se dice que era católico, pero realmente era un ecléptico, porque también había sido educado en la cosmovisión y en los saberes de sus ancestros. Aprendió a leer y a escribir mientras servía como militar. También aprendió principios de derecho, leyendo libros muy básicos que se compartían entre los soldados. Lideró un movimiento indígena, provocando levantamientos en Cauca, Huila, Tolima y Valle, con el fin de constituir una república indígena e independiente. Hasta que en 1914 tenía completamente revuelto el orden público en esos cuatro departamentos del suroccidente colombiano. La guerra de Quintín Lama era eminentemente racial, pero en mayo de 1917 fue detenido y estuvo cuatro años en la cárcel. Más demoró en salir que en volver a liderar el movimiento indígena en el Tolima. Cabe decir que Quintín Lama fue encarcelado 108 veces. Creo que tiene un récord que es muy difícil de romper. Se conservan algunas fotos de él. Están en blanco y negro y también en sepia. Aparece con su larga cabellera, siempre rodeado por otros líderes indígenas. Viste ruana o traje de tres piezas, siempre o generalmente con un cigarro en la boca y aunque preso, pero siempre mantuvo su mirada en alto. Era un hombre altivo. Como existía la leyenda de que su poder radicaba en el pelo largo, como Sansón, recuerdan en la historia de la Biblia, más de una vez las autoridades se lo cortaron. Dicen que era tan fuerte, que aguantaba caminando más que el resto de sus compañeros y que la vida le rindió muchísimo trabajando en defensa del pueblo Páez o Nasa. Como líder poderoso que era al fin, su gente se inventó una cantidad de mitos sobre él. Uno de ellos es que era capaz de desaparecer de repente y así no podía ser capturado. Quintín Lama también fue escritor. En 1924 escribió Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Esta fue la primera obra escrita por un intelectual y activista indígena colombiano. Toda su obra se puede conseguir hoy. Ha sido editada por la Universidad del Cauca. La vida de Quintín Lame es un reflejo de la exclusión económica, social y política de los pueblos indígenas colombianos. Decía que su lucha era para que la única y verdadera escuela del indio no siguiera siendo el machete, la hacha, la hoz, la pala, el guinche, la barra. Esa era la única opción que tenían los indígenas colombianos a principios del siglo XX. Él luchaba para que eso no siguiera siendo así. Entre 1920 y 1940 adelantaron lo que Quintín llamó o lo que Quintín y su pueblo consideraron una guerra santa, una cruzada por la recuperación de las tierras ancestrales y en contra de los usurpadores que según ellos eran los grandes terratenientes. Obviamente con ese objetivo pues las autoridades cogieron a Quintín Lame y lo apresaron varias veces, lo torturaron y fue perseguido por las autoridades. Él rechazó el capitalismo porque lo consideraba como una cosa del hombre blanco, pero tampoco le gustaba el marxismo porque consideraba vital o no negociable la libertad y la religiosidad de su pueblo. En los años 50, en medio de la violencia partidista, como el movimiento indígena no estaba bien organizado, Quintín Lame terminó abanderado del Partido Conservador. Algunos escritores de izquierda consideran que eso fue la decadencia de su historia personal, pero yo lo veo como una salida de un hombre que con más de 70 años mantenía un ideal de lucha que había sido infructuosa hasta ese momento y que seguía siendo perseguido, encarcelado, torturado, enviaba escritos a diferentes gobiernos y no obtenía ninguna respuesta. Pienso que él debió haber visto al Partido Conservador como un refugio, como una trinchera desde donde continuar luchando por las reivindicaciones de los derechos de su pueblo. ¿Que no tenía defectos? Claro que los tenía, como todos los hombres, como todos los seres humanos, pero él tenía uno muy grave, que en esa época, pues no lo era tanto. Parece que era demasiado mujeriego. Aunque sus defensores a ultranza dicen que eso eran meras calumnias de la oposición para dañarle la imagen. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre Quintín Lame, un gran hombre. No solo del pueblo naza, sino de la historia de Colombia. Hoy vamos a hacer una pregunta fundamental que puede resultar muy polémica para algunos. ¿Crees que son justas las demandas de los pueblos indígenas americanos para que les devuelvan sus tierras ancestrales? En caso de que no creas que este reclamo es justo, cuéntanos, ¿cómo crees tú que se debe resolver ese conflicto permanente con los pueblos nativos americanos? ¿Cómo se les puede compensar? Nos interesa conocer tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Es que cada vez que tú nos das un like, el algoritmo de YouTube nos recomienda más y más y más y mucha más gente nos ve y eso es lo que necesitamos para seguir haciendo más contenidos. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!